Es una de las zonas de trabajo donde más se registran presas. En Calle Blancos, la cantidad de vehículos y cambios producto de la construcción seguirán en marzo. Pese a que las autoridades no detallaron cuáles serán las modificaciones más importantes, sí dijeron que tendrán señalización a lo largo de las vías, por lo que se le pide a los conductores extremar las medidas de precaución. A todos, igual que ayer, nos dificulta mucho el estar haciendo mandados o lo que uno tiene que salir a trabajar diario porque los arreglos duran, y duran mucho y se ha congestionado todo. Además, el bajo de los lemas también está cerrado y todo está muy pegado. Han habido muchas críticas. Yo pienso que esto es progreso y esto no es más que otra cosa que progreso. Yo siento que este gobierno, sobre todo don Luis, ha hecho un extraordinario trabajo. Se trata en su mayoría de cierres y cambios de vía en la recta final de estas obras. El MOC también explicó que esta modificación se debe a que se requiere ejecutar el traslado de algunos servicios públicos y que se han realizado esfuerzos para no realizar cierres totales y permitir así el manejo del tránsito por medio de movimiento de carriles. Estos trabajos, según indicaron las autoridades, permanecerán hasta el próximo 31 de marzo.